Estuvimos realizando una colecta durante esta semana porque una de nuestras familias de la escuela sufrió un incendio en su departamento que tomó las habitaciones de los chicos. Nosotros tenemos cuatro de esos nenes dentro de la comunidad escolar, así que enseguida se sumaron todas las familias a colaborar, gente también que no es de la escuela y la verdad que hoy dimos por finalizada la colecta porque superó nuestras expectativas, se juntó todo lo que era necesario y la familia está más que agradecida con todo el barrio. Pudimos juntar mucha ropa para los cuatro nenes, en realidad para cinco de ellos, camas, también llegaron donación de las camas que era lo que hacía falta, colchones, ropa de cama, frazadas y sábanas. ¿Sumaron las familias de la escuela a colaborar? Sí, 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 muchas familias de la escuela, nenes de los grados más grandes donaron su mochila, ya sabiendo que egresan, también eso fue un gesto hermoso poder donar porque había que armarles las mochilas de nuevo, porque eso se quemó entero, así que la verdad que enseguida se sumaron a esta colecta solidaria.